¿Quién puede decir, cuándo acaba el poema, dónde nace la flor, dónde se halla la vida, dónde empieza el amor? ¿Cómo surgida del cielo se presenta y desaparece? Esa persona de la que conoce hasta el más mínimo detalle con solo mirarme. Esa persona que nací para conocerla, que nació para compartir conmigo, que mi vida cobra sentido al compartir con ella, esa persona con la que puedo vivir, descubrir un sinfín de sensaciones y emociones que ni siquiera sospechaba que existían. Pasión, amistad, confianza, deseo, atracción, locura. 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 Me gusta vagar entre las ruinas, en el silencio de la noche. Sacudimiento extraño que agita las ideas como el bacán que empuja las olas entre ellos. Dos rojas lenguas de fuego que a un mismo tronco enlazadas se aproximan y al besarse forman una sola llave. No puedo amarte. Por escuchar los latidos de tu corazón inquieto y reclinar tu dormida cabeza sobre mi pecho. No puedo amarte. Tierra alma mía, cuánto poseo, la luz, el aire y el pensamiento. No puedo amarte. Volverán del amor de tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de un profundo sueño. No puedo amarte. No puedo amarte. No puedo amarte. No puedo amarte. Cada vez que el limón se desgarra en tu nombre, como en una oración, llena mi corazón. Una pálida luz que dibuja en la sombra de la fría habitación. Mi desesperación me esconda tanto que no me encontraré. Llegando siempre de la luz, estoy tratando de volver a nacer, resucitar mi espíritu. Gracias por ver el video.